¿Ya voy a trucar yo a casa señora para reservar mi silla? No, ya reservo yo con a mi yo a portátil. Pero Pedro, ¿a qué fin trucas a reservar mi silla y a casa amiga? Uy, que no tengo cobertura. Te prevé a Alex a trucar con su yo móvil. Ya truco yo con a mi yo móvil que ya tengo cobertura. No, ya reservo yo con a portátil. No, ya truco yo con a mi yo móvil. ¡Yo, yo, 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 yo! Ya hacemos otra vez igual que... ¡Qué paciencia! ¿Es el tío? ¿Lo qué? Tornaba en los cuantos los materiales. ¿Sí? ¿Fres a favor de callar? ¿Qué llega? No sé, pero el paisaje va muy cariñoso. A través de esos golpes. Pero qué misterio ya hice. Javier, mira, mucho más abren la puerta. ¡Cobre, ciena, chum! ¡Cobre! ¡Te das cuenta! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora todos meteremos el cuarto, Josco. Y todos quedareis siempre con nosotros. Sí, venid pa' aquí. Pa' siempre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tenemos que escapar! Y la puerta ya está trancada. ¡No tened escapatoria! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se hemos perdido! ¡Obrid las ventanas! ¡No se puede! ¡O vuestro miedo será vuestra perdición! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuanto me estos tricoloteas, me es fácil y se atrapaza. ¡Y se oye! ¿Qué? Estos monstruos se alimentan de las emociones malas. ¡No lo entiendo! ¡Todo! ¡Todo los tricoloteas que nos teníamos nos han hecho más poderosos! ¡Y qué felos! ¡Dos me la coned! ¡La joa, por favor, me ayudaría a abrir la puerta! ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Tos podemos agullar! ¡Entre todos será más fácil! ¡No! ¡Se han dado cuenta de nuestro punto débil! ¡Maldición! ¡No! ¡Sí, nos conseguimos! ¡Bien! ¡Hemos aprendido una cosa muy importante! ¡Sí, que es respetarnos! ¡Y agullarnos! ¡Y elevarnos bien! ¡Pero qué misterio ha lleguito! ¡A través de esos golpes! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Gracias.